Hola a todos, bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión yo les voy a enlistar 5 casos en los que la monarquía británica ha sido acusada de asesinato. Para este video voy a dejar fuera las ejecuciones reales como la de María Estuardo y todas aquellas usurpaciones que surgieron en la edad media, enfocándome más en casos que tienen que ver con matrimonios, hermanos amorosos y ese tipo de relaciones. Comencemos con el primer caso y ese es el de Anna Neville. El rey Ricardo III de Inglaterra es probablemente el único monarca en la historia británica que ha sido acusado de asesinar a casi todos los miembros de su familia, incluyendo dos niños de 9 y 12 años que eran sus sobrinos. Desde luego que ese y todos los demás asesinatos de los que fue acusado horrorizaron a sus contemporáneos, pero el que verdaderamente lo marcó y que pudo en muchos sentidos haberle costado la corona, fue el supuesto envenenamiento de su esposa Anna Neville. Ricardo y Anna se casaron en el año 1472. Ella recientemente había cumplido 16 años y él tenía 20. Pero aunque las edades no tienen nada de extraño para la época, este matrimonio sí es peculiarmente misterioso, pues fue celebrado en secreto en una fecha y lugar todavía desconocidos, a diferencia de la gran mayoría de matrimonios reales de esa época, este no fue un acuerdo internacional ni un arreglo hecho por los padres. Ambos se conocieron en la niñez y aunque con los años la política los puso en bandos separados, llevándola a ella a exiliarse en Francia, donde tuvo que casarse con otro príncipe inglés, pero no pasó mucho tiempo antes de que Anna quedara viuda y se reencontrara con Ricardo en Inglaterra. Él le propuso matrimonio y antes de que pasara el año de duelo que se consideraba correcto, ella aceptó la propuesta. Pero el compromiso causa un enorme problema familiar y político que duró años, principalmente porque se estaba disputando la enorme herencia de Anna. Con los años este conflicto se resolvió, pero la pareja no tuvo el mejor acuerdo. Por eso es que hoy todavía los historiadores se cuestionan por qué Ricardo y Anna decidieron casarse. Si fue por amor o por conveniencia, el hecho es que el matrimonio resultó estable y él no tuvo amantes conocidas, aunque fue considerado poco afortunado porque sólo tuvieron un hijo. Sin embargo, toda su estabilidad se sacudió en el año 1483. Ese año surgió una enorme crisis real en Inglaterra, porque murió el hermano de Ricardo, el rey Eduardo IV, dejando el trono a su hijo mayor, Eduardo V, de sólo 12 años. Por la edad del niño, Ricardo fue nombrado regente, pero todo se complicó. Surgieron todo tipo de asesinatos y conspiraciones hasta que Ricardo fue nombrado el nuevo rey de Inglaterra. Fue coronado junto a su esposa Anna Neville y desde entonces se enfrentaron muchas rebeliones y acusaciones. Sin embargo, el golpe más fuerte fue la pérdida de su único hijo sólo meses después de haber sido coronados. Esta pérdida, aunque emocionalmente muy pesada, era además un revés político enorme para Ricardo, pues en esa época no había nada más peligroso para un rey que la falta de herederos. Y al final esta situación hizo que todo se desmoronara al interior de la familia real. Anna no logró un nuevo embarazo y de inmediato surgieron muchos rumores incómodos, pero el más inquietante y comentado decía que el rey Ricardo estaba interesado en la hija mayor de su hermano, es decir, su propia sobrina, Isabel de York. Según el chisme, el rey había coqueteado con Isabel descaradamente en la navidad de 1484, todo frente a su esposa Anna. Inmediatamente luego de esa fiesta, Anna cayó enferma y murió semanas después con sólo 28 años. De inmediato, los enemigos de Ricardo lo acusaron de haber envenenado a Anna para poder casarse con su sobrina. En ese entonces, Ricardo ya había sido acusado de muchos crímenes, pero en esta ocasión la población enloqueció y la nobleza se mostró indignadísima, especialmente los nobles del norte de Inglaterra donde ella había nacido y crecido. La molestia era enorme y es que aunque Anna fue muy discreta en el aspecto político y hoy es una de las reinas menos populares de la historia, en su tiempo ella fue considerada una persona piadosa, respetuosa, amable y poseedora de un carisma tan especial que hizo de ella una persona querida y admirada tanto en la nobleza como entre el público en general. Y todos unidos criticaron tanto a Ricardo que yendo contra todo protocolo y rompiendo todas las costumbres, tuvo que salir a declarar públicamente su inocencia, jurando que no había matado a su esposa, que no quería casarse con su sobrina y que la muerte de Anna le dolía tanto que lo hacía sentirse con el corazón pesado. Esta inusual declaración lo convirtió en el primer y único monarca en la historia inglesa que ha negado haber matado a su esposa y considerando que él era un monarca medieval, que ellos eran más rudos, que tenían muchas menos restricciones, ya se pueden imaginar ustedes la enorme presión popular que él tenía encima para haber hecho esa declaración. No sirvió de mucho porque igualmente su popularidad había quedado manchada y cuando enfrentó en batalla a su oponente meses más tarde, dos nobles del norte de Inglaterra lo traicionaron, costándole a Ricardo la victoria, el término asesinado durante esa batalla. Hoy algunos historiadores como David Baldwin han propuesto que una de las razones por las que esos nobles lo traicionaron fue precisamente una especie de venganza por lo que él pudo haberle hecho a Anna, aunque hay que aclarar que había otros muchos motivos políticos detrás de esa traición. Y otra cosa que hoy está muy clara es que la mayoría de los asesinatos atribuidos a Ricardo son acusaciones sin base. Anna, según las fuentes contemporáneas, algunas extranjeras, murió de una enfermedad muy común en la época que se consideraba contagiosa, lo que ha hecho que algunos deduzcan que se trataba de tuberculosis, no de veneno, de hecho no hay una sola referencia a veneno. Y efectivamente Ricardo no estaba planeando casarse con su sobrina, sino con una princesa portuguesa. Continuemos con el caso número 2 y ese es el de Amy Robsart. La reina Isabel I fue la segunda mujer en ser coronada monarca reinante de Inglaterra. Su gobierno fue particularmente exitoso y la figura de la reina fue muy popular. Cariñosamente le apodaron la virgen porque ella decidió permanecer soltera, por lo menos legalmente, porque íntimamente Isabel tuvo varios favoritos que fueron sumamente cercanos a la reina, aunque el más importante de todos fue sin duda Robert Dudley. Isabel y Robert se conocieron durante su juventud en la corte real, aunque ella era una princesa y él sólo un noble. Sin embargo compartían intereses como la lectura, el gusto por las cacerías y los banquetes. Incluso compartieron un tiempo en prisión, aunque con el tiempo la fortuna cambió radicalmente. Ella se convirtió en reina de Inglaterra y él en su favorito. Como tal recibió cargos reales que le permitieron estar cerca de la reina y tener muy buenos ingresos. Después llegaron títulos como el condado de Leicester. Aunque públicamente fue bastante criticada esta relación, ellos se volvieron cada vez más cercanos, haciendo cosas que iban contra cualquier protocolo como cabalgar solos, conversar en privado y bailar demasiado cerca. Isabel estaba tan encantada con Robert que no se molestó en ocultar su favor y lo hizo miembro del parlamento, además de darle otros importantes cargos políticos. Estos hicieron de Robert la figura más prominente de la corte. Desde luego que no era del agrado de muchos nobles que la reina favoreciera nada más a uno de ellos, especialmente porque ella se negaba una y otra vez a casarse con algún monarca extranjero, como estaban haciendo otras reinas de la época. Fue entonces que nobles y embajadores extranjeros comentaron que la reina se negaba porque ella quería casarse con Robert, quien ciertamente sí tenía esperanzas de casarse con ella, pero había un pequeño inconveniente. Y es que Robert se había casado en el año 1550 con Amy Robsart, también perteneciente a la nobleza inglesa. Al momento de la boda, Amy y Robert tenían 18 años. Se dice que estaban completamente enamorados, lo que no desagradó a las familias quienes aceptaron pagar los gastos de la endeudada pareja durante los primeros años de matrimonio. Claro, ahora las cosas eran diferentes, Robert era el favorito de la reina y tenía una vida muy lujosa. Pero Amy nunca fue invitada a la corte y tuvo que permanecer en su residencia privada, donde para inicios de 1559 desarrolló una enfermedad en uno de sus senos que la dejó en cama. Robert, sin embargo, la visitó solo una vez porque la reina lo quería a su lado día y noche. Pero aunque pasaran la mayor parte de su tiempo separados, Amy y Robert todavía seguían casados. Y en esa época el divorcio era casi impensable. Por eso, según rumores, Robert y la reina estaban ansiosos por enterarse de la muerte de Amy, la cual aconteció el 8 de septiembre de 1560. Esto parece demasiado conveniente para la pareja, pero además muy sospechoso, considerando que Amy fue encontrada al pie de las escaleras de su casa con el cuello roto. De inmediato ocurrieron los rumores y murmuraciones de que su esposo Robert e incluso la reina habían estado envenenando a Amy, pero como ella no moría, habían contratado asesinos que la mataron. Si esto fue verdad, la pareja resultó demasiado torpe porque de inmediato la corte y la población demostraron desprecio por toda la situación, especialmente por Robert. Todo el caso resultó tan escandaloso que la popularidad de la reina se puso en peligro, ante la cual quedó claro que Robert nunca sería aceptado como esposo de la reina. Y ella, para salvar su propia posición, se encargó de dejarlo claro a él y a toda la corte. La decisión molestó profundamente a Robert, quien se rebeló huyendo a otro castillo. Pero la reina, completamente obsesionada, mandó a sus guardias a que lo trajeran de regreso. Aún así, él inició moridos con otras mujeres de la corte y en secreto tomó como esposa a la prima de la reina. Desde luego que la reina se molestó muchísimo y su relación con Robert se dañó. Después de unos meses hicieron las paces y él fue su fiel servidor hasta la muerte, aunque nunca pudieron casarse. La muerte de Amy fue oficialmente declarada un accidente, pero hoy sigue siendo un misterio. Accidente, suicidio o asesinato, nunca nadie lo sabrá, pero definitivamente la reina no ganó absolutamente nada. El tercer caso es el de Philippe Christophe von Königsmark. Los matrimonios reales del siglo XVII no eran más que acuerdos políticos que podían tornarse personalmente desastrosos. Y eso fue justamente lo que le pasó a la princesa Sofía Dorotea de Cele, quien en el año 1682 se casaba con su primo Jorge Luis, el futuro Jorge I de Gran Bretaña y el lector de Hannover. La pareja tuvo dos hijos, pero un matrimonio realmente horrible. Él la engañó públicamente desde el inicio con muchísimas amantes. Además la regañaba, insultaba e ignoraba, no solo en privado sino también en público, de modo que la relación se volvió un martirio para Sofía, quien con el paso de los años pasó la mayor parte de su tiempo en las tierras de sus padres para huir de su abusivo marido. Desde luego que ella todavía tenía que cumplir con el protocolo y asistir a las ceremonias de la corte de Hannover, donde en el año 1690 Sofía se topó con el apuesto y millonario conde sueco, Christoph von Konismar. Christoph y Sofía se habían conocido siendo niños en la corte del padre de Sofía, pero ella no tenía ningún recuerdo especial, mientras que Christoph había estado toda su vida enamorado de Sofía y al reencontrarse con ella no pudo contener más esos sentimientos. Así que comenzó a escribirle cartas con hermosos poemas de amor. Sofía intentó resistirse al coqueteo, pero no lo consiguió y terminaron en un amorío tan peligroso como apasionado, con peleas, celos y miedos incluidos. Aunque esto era peligroso, al inicio ellos pensaron que podían manejar muy bien su amor secreto, pero el tiempo probó que se equivocaron, pues con el paso de los años la relación se volvió más profunda y ellos cada vez más enamorados abandonaron la razón. Christoph descuidó sus finanzas quedando casi en la bancarrota, desobedeció las órdenes de sus superiores militares perdiendo su rango, rechazó importantes ofertas económicas, títulos y propuestas matrimoniales, todo por mantenerse cerca de Sofía. Ella por su parte descuidó sus deberes reales y abandonó completamente su relación matrimonial, poniendo así en riesgo su vida y su estatus. Pero pronto esas escapadas secretas resultaron ser insuficientes y ellos planearon que ella consiguiera el divorcio, que era bastante complejo en la época. Aún así ellos pensaron que era posible y que podían casarse y estar juntos para siempre. El problema es que no tenían el dinero necesario ni la forma de hacer una vida juntos y a medida que ellos perdían la cabeza por su pasión, las cosas se complicaron. La relación se volvió un secreto a voces en la corte de Hanover y Sofía fue reprendida por su propia madre, quien intentó separar a los enamorados, pero eso nunca pasó. Si bien sus encuentros se volvieron menos frecuentes, todavía mantuvieron una extensa y detallada correspondencia, aunque por desgracia todo llegó a su fin en 1694. Para inicios de ese año, Christoph se había emborrachado en algunas fiestas y había contado con lujo de detalle todo sobre la relación con Sofía. Desde luego que él rápidamente quiso hacer un control de daños, poniendo a Sofía al corriente de lo que había pasado y buscó pretextos, pero ya era muy tarde. El esposo de Sofía se había enterado de todo y de inmediato fue a reclamarle a Sofía su infidelidad, ante lo cual ella le respondió desafiante, recalcándole que él era la asmerreira ahora de todas las cortes porque él se lo había hecho primero a ella. Ante esto, Jorge la golpeó en el rostro y la sujetó del cuello intentando ahorcarla. Otros nobles la salvaron y ella terminó huyendo con sus padres, pero ellos la devolvieron con su esposo. Con la situación completamente intolerable, Sofía y Christoph planearon fugarse juntos, pero un día antes de la fuga, la familia real de Hannover les puso una trampa a los amantes y Christoph desapareció. Según fuentes extranjeras y algunos testimonios, Christoph terminó siendo asesinado y arrojado a un río por orden de Jorge o de su padre, no está muy claro cuál de los dos dio la orden, pero el hecho es que el cuerpo de Christoph nunca fue recuperado. Sofía fue encarcelada los últimos 35 años de su vida y legalmente divorciada, aunque nunca pudo volver a casarse ni ver a sus hijos. Jorge Luis terminó siendo premiado con la corona británica en 1714, así que él es uno de los antepasados de la familia real actual. La muerte de Christoph fue investigada por otras cortes reales, pero aunque existe evidencia circunstancial del asesinato, desde luego que ni Jorge ni su padre enfrentaron ningún tipo de acusación por razones políticas bastante obvias. Ahora vayamos al caso número 4, el de Joseph Celis. Ernesto Augusto, duque de Cumberland, fue el quinto hijo del rey británico Jorge III. El ser hijo menor no fue heredero al trono británico, ni mucho menos, pero sí recibió la corona de Hannover y muchos otros honores. Ernesto, sin embargo, era un miembro peculiar de la familia real. Tenía un rostro desfigurado por una herida de una personalidad descrita como demasiado tranquila. Su vida era como la de cualquier otro noble de su época, con muchos deberes y cargos militares. Aunque Ernesto, a diferencia de otros nobles, era bastante impopular y era conocido entre el público únicamente porque ellos cuestionaban su sexualidad. Esto porque a él no se le conocían novias ni aventuras amorosas. Sumado a esto, en el año 1810, ocurrió un incidente que marcaría su vida y que dejaría todavía muchas más dudas. En la madrugada del 31 de mayo, Ernesto, que dormía en la cama, se despertó al recibir un golpe en la cabeza. Inicialmente pensó que era un murciélago, pero después recibió otros golpes. De inmediato se puso de pie y corrió hacia la puerta, donde fue herido en la pierna por un sable. Pidió ayuda y de inmediato sonaron todas las alarmas del Palacio Real. Entonces, los empleados notaron que un ayudante de la cámara, llamado Joseph Zellis, no estaba presente. Y lo más raro es que su puerta estaba cerrada con llave. Forzaron las cerradoras y descubrieron a Joseph con la garganta recién cortada, con lo que parecía una herida autoinfligida. Oficialmente, se declaró que Joseph había intentado matar a Ernesto y después se había suicidado. Pero, ¿por qué? Ernesto declaró que no tenía conflictos con Joseph ni una relación personal cercana. Aunque, algunos hechos desmintieron esta última declaración. En específico, porque Ernesto era padrino de uno de los hijos de Joseph. Algo que en la época era importante que generalmente quienes eran elegidos padrinos, pues tenían que ser cercanos a los padres. Además, también se cuenta que se les veía muy juntos a veces jugando a las cartas. Y un detalle todavía más raro era que los zapatos de Joseph habían encontrado al pie de la cama de Ernesto. Ante la negativa de Ernesto, por aclarar más detalles, corrieron varias teorías. Una cuenta que Ernesto había intentado seducir a la esposa de Joseph, aunque no hay ninguna evidencia al respecto. Otra teoría que los historiadores han deducido a partir de alguna evidencia fueron los celos y el robo. Se dice que Joseph estaba celoso de otro empleado real que parecía recibir un mejor trato que él. Por eso, planeó atacar a Ernesto, robarle y dejar que el otro ayudante asumiera la culpa. Como el otro ayudante estaba en turno al momento del ataque, de haberse perpetrado el robo, efectivamente las sospechas pues habrían caído sobre el ayudante en turno. Esta teoría se basa principalmente en el hecho de que Joseph ya había sido acusado de robar a unos antiguos empleadores. Así que se piensa que Joseph lo que hace pues es utilizar la espada de Ernesto como arma. Pudo haber calculado mal su ataque y solo logró despertarlo en lugar de matarlo. Y al escuchar que ya Ernesto había pedido ayuda, Joseph tuvo que correr a su habitación, pero ya en ese punto no podía borrar toda la evidencia en su contra y en lugar de enfrentar las acusaciones pues habría optado por suicidarse. Aunque esta teoría es muy interesante y ciertamente hace sentido en muchos aspectos, el problema es que Joseph tendría que haber sido realmente torpe. Digo, ¿qué tan difícil es matar a alguien con una espada? Además hay otro detalle y es que el destacado anatomista Joseph Karpu estudió el cuerpo de Joseph y aseguró que el ángulo de las heridas hacía imposible que Joseph se hubiera suicidado. Por eso muchos medios de la prensa y escritores como el actor Joshua Phillips llegaron a la conclusión de que Ernesto mató a Joseph porque tenían un amorío homosexual y obviamente esto no podía saberse. Si hoy todavía la monarquía es completamente intolerable ante eso, imagínense, en esa época era totalmente imposible. Así que es muy posible que Joseph estuviera chantajeando a Ernesto y que él quisiera eliminar la amenaza que él representaba. Sobre todo porque en ese momento ya había muchas dudas respecto a la sexualidad de Ernesto. Esta teoría hoy sigue siendo considerada y en su tiempo el público acusó a Ernesto de asesinato, aunque legalmente no enfrentó ninguna consecuencia, porque aunque es una teoría muy buena, tampoco tiene una base demasiado fuerte. No hay evidencia de que ellos fueran amantes ni de que existiera algún tipo de chantaje, aunque sí es una posibilidad. Ernesto se molestó mucho ante estas acusaciones y para limpiar su nombre demandó algunos medios por difamación, ganando por lo menos una demanda. El escándalo con los años siguió presente en la memoria del público, pero Ernesto no habló más al respecto y se mudó a Hannover para reinar. En 1815 contrajo matrimonio con su sobrina Federica de Mecklenburgo, una mujer a la que conoció mientras estaba casada. Afortunadamente su esposo murió y Ernesto se casó con ella, según sus propias palabras, completamente enamorado. No sabemos si realmente era o no homosexual o bisexual, ni si mató a su ayudante o no, pero un hecho es que este matrimonio resultó feliz y armonioso. Número 5. El caso de Diana Spencer. Esa es la muerte que nos ha tocado seguir a muchos de nosotros y que sin duda se ha vuelto una acusación constante para la familia real británica, especialmente para Carlos, el ahora rey. Diana se convirtió en princesa de Gales en el año 1981 cuando se casó con el heredero al trono, Carlos. La boda fue vista por millones de personas en el mundo y de inmediato la pareja iluminó las ceremonias reales con su juventud y carisma, aunque fue Diana quien con su sencillez y amabilidad conquistó los corazones del mundo, pero no así el de su esposo. Carlos permaneció enamorado de su exnovia Camila, con quien tuvo una relación extramatrimonial, la cual resultó ser todo menos discreta. Por su parte Diana enfrentó muchos problemas mentales y luego de también relacionarse con otras personas, se separó de Carlos. La pareja se divorció oficialmente en 1996, pero eso, aunque muy escandaloso, no fue lo peor para la ya muy dañada popularidad de Carlos. El sábado 30 de agosto de 1997, Diana y su novio multimillonario egipcio, Dodi Al-Fayed, llegaron a París tras una escapada romántica de 10 días en la Riviera Francesa. La pareja planeó una cena romántica en el Hotel Ritz de París y según un rumor, Dodi le daría un anillo de compromiso a Diana. Pero al final ellos tuvieron que irse solo después de 10 minutos de haber llegado, porque la prensa y otros clientes los estaban molestando demasiado. Unos minutos después de la medianoche del domingo, Diana y Dodi salieron del hotel y se subieron al Mercedes Benz, que los estaba esperando. En esas calles, el límite de velocidad permitido era de 30 millas por hora, pero el conductor del auto, Henry Paul, supuestamente se acercó a la entrada de un puente yendo a más de 60 millas por hora. Según los informes, Paul perdió el control del automóvil, chocando contra un pilar que estaba en medio de la carretera. Los paramédicos llegaron de inmediato, pero se dijo que pudieron haber llegado minutos antes, ya que el llamado se demoró unos minutitos porque los paparazzi en la escena supuestamente tomaron fotos en lugar de pedir ayuda. Para cuando los paramédicos llegaron, Paul y Dodi fueron declarados muertos en escena, mientras que Diana, todavía viva, fue trasladada de urgencia al hospital. Según uno de los paramédicos, ella despertó en algún momento solo para indicar que sentía mucho dolor. Otros testigos señalaron que ella se había despertado y había preguntado qué estaba pasando y al ver a Dodi muerto, se había desmayado. Los primeros informes llegaron y dijeron que Diana sufrió de una conmoción cerebral, un brazo roto y un corte en el muslo. Sin embargo, la princesa también había sufrido heridas masivas en el pecho. Fue operada durante dos horas y aunque los médicos intentaron salvarle la vida, ella nunca recuperó la conciencia. Falleció de una hemorragia interna a las 4.53 de la mañana del 31 de agosto. Tenía solo 36 años. El único superviviente del accidente resultó ser el guardaespaldas británico de Diana, Trevor Jones, que además era el único que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Pero aunque la versión oficial está respaldada por grabaciones y registros, todavía hay muchas preguntas en el aire que no dejan al público satisfecho. Henry Powell no era ningún chofer improvisado, él era jefe interino de seguridad del hotel, era conductor con licencia con mucha experiencia, era una persona descrita como muy capaz. Y entonces, ¿por qué perdió el control del automóvil? Según un comunicado que lanzaron las autoridades francesas el lunes después del accidente, la sangre de Powell excedía el límite legal de alcohol en la sangre y también contenía antidepresivos, que mezclados con el alcohol pudieron haber afectado su comportamiento. Esto respaldaba el testimonio de personas que aseguraron que él había estado bebiendo y conduciéndose de forma imprudente. Otros testigos presenciales señalaron que el auto estaba siendo demasiado perseguido por muchos paparazzis en auto y en motocicleta que estaban buscando tomar una foto de la princesa y Dodi. Sin embargo, hasta el día de hoy abundan las teorías de una conspiración detrás de este accidente. Por ejemplo, Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, cree que Diana estaba embarazada de su hijo y que por eso la familia real ordenó el asesinato. Sin embargo, lo del embarazo fue refutado por los forenses quienes aclararon que ella no estaba embarazada. Por otro lado, en el año 2003, el ex mayordomo de Diana contó que antes de divorciarse de Carlos, ella tenía que le quitaran los frenos a su auto para matarla porque el divorcio era algo muy complejo para la familia real y obviamente para ellos hubiera sido mucho más sencillo que Diana muriera. Carlos se pudiera así casar. Sin embargo, ya en este punto ya ese motivo no existía porque ya estaba el divorcio firmado y de hecho Carlos ya estaba saliendo públicamente con Camila. Todavía muchas personas piensan y en su momento pensaron que la familia real británica había realizado este atentado para deshacerse de Diana porque aunque el motivo de la separación de Carlos pues ya no estaba presente, Diana todavía daba declaraciones incómodas referente a la monarquía. Era una persona que además podía declarar muchas más cosas todavía que sabía y que tal vez ellos no querían que se supieran. Además, también se dice que la familia real británica temía que el futuro rey de Gran Bretaña, William, el hijo mayor de Diana, pudiera tener un medio hermano musulmán. Que eso podía pasar si Diana hubiera tenido un hijo de Dodi. Desde luego que no ayudó mucho que después del accidente la reina Isabel decidiera quedarse con sus nietos en Balmoral. Y sobre todo la gente se molestó porque ella no se dirigió de inmediato a una nación que estaba en duelo, más bien al mundo que estaba en duelo por Diana. Y buscando calmar todos esos rumores incómodos, en el año 2004 la policía británica inició una investigación sobre todos estos rumores respecto al accidente. El resultado pues no fue una sorpresa para nadie. La policía no encontró nada que corroborara las afirmaciones de una conspiración. Cabe aclarar que esta investigación no fue la única. Surgieron otras muchas investigaciones privadas, algunas pagadas por la prensa, por autores, incluso por familiares lejanos. Y todas estas investigaciones llegaron a la misma conclusión que la muerte de Diana había sido un trágico accidente causado principalmente por la influencia del conductor. La familia de Diana, inclusive su hijo menor, el príncipe Harry, culparon y han culpado todavía hoy directamente a los paparazzis por el acoso que ellos ejercían sobre Diana. Y porque además, como les dije, se comportaron muy mala noche del accidente. Harry, por ejemplo, señaló que ellos en lugar de ayudar a su madre la habían fotografiado mientras estaba muriendo. Por eso, la policía arrestó e interrogó a siete fotógrafos franceses. Según el periódico The New York Times, incluso se presentaron cargos de homicidio involuntario contra nueve fotógrafos que estaban siguiendo el auto y que tomaron fotos después del accidente. Tres fotógrafos sí fueron declarados culpables de invasión de privacidad y fueron multados con un euro simbólico. Y pues eso cerró de alguna forma el caso. Tenemos la versión oficial, aunque para mucha gente, pues este siempre será un misterio que ha marcado y manchado la reputación no sólo de Carlos, sino de toda la familia real británica. Y pues esos son los cinco casos de los que les puedo platicar. Díganme en los comentarios cuál les ha impresionado más. Obviamente creo que el que todos conocemos es el de Diana, que a pesar de que ya pasaron más de 20 años, pues sigue siendo muy recordado, muy cuestionado, sobre todo cómo se manejó la situación respecto a la familia real. Porque ellos por un lado se apegaron mucho al protocolo, Diana ya no era miembro de la familia real, ya se había divorciado de Carlos, pero pues la gente estaba exigiendo que se le diera cierto trato y que al final se hizo. Y pues desde luego que están estas teorías conspirativas que pueden no estar equivocadas. Digo, ya pudieron ustedes notar que hay una historia no relacionada con este tipo de asesinatos cuando las personas se vuelven un poco incómodas para ellos, digámoslo así. Y pues algunos casos son muy tristes. Bueno, yo creo que todos son tristes y todos son difíciles, pero pues en la mayoría de ellos nos va a tocar siempre tener esta parte de la especulación y ninguna seguridad. Y pues eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.